Continúan las reuniones entre Tránsito Nacional y dueños de mototaxis con el objetivo de reducir los accidentes viales en Nicaragua. En el plan para la circulación segura de conductoras, de conductores, pasajeros, de caponeras originales y adaptadas del período con perdido del 12 de este mes al 18 de mayo. En este plan de circulación segura, hemos realizado en este período 7 reuniones, 35 encuentros y 84 asambleas, con la finalidad de ya ir terminando prácticamente en este período la normativa nacional de regulación del servicio y operaciones de caponeras originales y adaptadas. En este proceso de normativa, han participado ya ahorita 11.223 nuevas y nuevos propietarios de caponera. Estamos trabajando siempre con los compañeros miembros de FETRA-CANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, Frente Nacional de los Trabajadores y los compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador. En 171 seminarios de educación vial que se han desarrollado, con la participación de 20.570 propietarias y propietarios conductoras y conductores de caponera originales y adaptadas, en donde seguimos de manera recurrente y trabajando con ellos, tocando los temas de la convivencia social, relaciones humanas, normas de tránsito y seguridad vial, así como la calidad del servicio que ellos deben de brindar a la población. Las autoridades policiales informaron que realizaron más de 24.000 inspecciones mecánicas a mototaxis. Hemos realizado, en conjunto, 24.336 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a nivel nacional, a caponeras originales y adaptadas. En este esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional, el Intrama aquí en la ciudad de Managua, las alcaldías municipales, estamos continuando trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de los propietarios y propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.